¿Cuál es el resultado al realizar el siguiente producto? ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos de vuelta después de casi un mes de ausencia pero comprenderán que la escuela es un poco interesante pero bueno, ya tenemos un poquito de tiempo, tenemos esta especie de mini vacaciones y tenemos tiempo para seguir con esta, su guía, nuestra guía resolviendo la guía, más aparte, claro, los temas el curso que tenemos de preparación para el examen entonces bueno, así que empecemos estamos en el número 25 y nos dan este producto que es lo que tenemos que hacer, es multiplicarlo entonces lo primero que yo haría en este caso sería elevar los exponentes o quitar los exponentes como lo quieran ver entonces bueno, vamos a elevar primero esta parte como tenemos esta expresión que está negativa y toda la expresión está elevada al cuadrado lo que vamos a tener es un menos por un menos lo que va a resultar en un más entonces esta expresión se va a convertir en positiva ok, de hecho creo que la voy a marcar así ¿cómo afecta el radical al signo menos? se va a convertir en un signo más ¿cómo afecta al 3? el 3 se va a elevar al cubo al cuadrado que diga, entonces 3 por 3 sería 9 muy bien, ya tenemos nuestro coeficiente elevado ahora las literales a y b como, vaya solamente podemos expresarlas como no sabemos que número es solamente se deja indicadas entonces tenemos a cuadrada y b cuadrada hasta ahí ya resolvimos ese exponente lo siguiente es algo muy parecido solamente que el exponente es 3 así que en vez de tener solamente dos signos negativos que se van a multiplicar vamos a tener 3 entonces cuando esto pasa cuando tenemos un número impar de signos negativos que se multiplican entre sí el resultado siempre va a ser negativo cuando es par siempre va a ser positivo entonces bueno si le damos todo esto al cubo nos va a dar negativo un 2 al cubo sería 2 por 2 esto no es el 4 por 2 sería 8 y esto es igual a 2 al cubo entonces bueno pueden de hecho ponerlo 2 al cubo o de hecho cualquier cosa que ustedes pongan aquí es este que pongan así es equivalente es 2 al cubo entonces vamos a poner para usos prácticos el 8 aquí hay algo muy interesante tenemos una base que está siendo elevada a algo y eso está siendo elevado a otra cosa entonces el resultado de esto sería la multiplicación de los dos exponentes entonces tenemos a A que es nuestra base tenemos a 3 que se multiplica con 3 entonces sería A a la 9 de igual manera tenemos esto que es B elevado a la menos 1 menos 1 por 3 sería menos 3 ok ya resolvimos nuestros exponentes bueno lo único que faltaría sería multiplicar entre esto entonces más con menos sería menos 9 por 8 sería 72 A por A sería A se van a sumar los exponentes entonces sería 2 más 9 nos daría 11 aquí se van a sumar de igual manera los exponentes 2 menos 3 sería menos 1 y este sería el resultado de la multiplicación de este producto el resultado al simplificar la expresión x a la 1 medio por y a la 0 entre z a la menos 5 todo eso elevado a la menos 2 es hey que tal amigos de youtube les habla Darcy en el canal CanFammyControl y estamos en la resolución de la guía del Instituto Politécnico de Nacional del año 2015 como pueden saber hoy 10 de marzo salió la convocatoria a nivel superior al fin y bueno estamos ya llevaba varios tiempos que nos grabamos un mes casi un mes fue de hecho el 3 de febrero el último video que subimos entonces son un mes 7 días no llevábamos en subir video pero fue por cosas en la escuela evaluaciones todo ese tipo de cosas saben que se ponen rudo los profesores al final al menos final o sea primero primero son bien buena onda y después después bueno pero bueno estamos en el problema número 26 y el problema número 26 es que si firmamos esta expresión es lo que vemos aquí una potencia negativa podríamos aplicar la propiedad que ya habíamos visto en en uno de los videos anteriores de cursos de preparación para la guía podríamos aplicar esto bueno esto es lo mismo que tener esto es gracioso porque los colegios estaban diciendo ni haciendo absolutamente nada y entonces cuando empiezo a grabar empiezo ya se callaron bueno 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 lo que vamos a hacer es podríamos hacer esto y pasar todo esto uno sobre todo esto y tener la potencia positiva pero vamos a elevarlos así de su manera negativa es lo mismo que elevar una positiva nada más que con el signo menos vamos a tener que esto es igual a x a la 1 medio por menos 2 entonces se queda menos 2 sobre 2 y a la 0 0 por 2 es 0 saben que cualquier cosa multiplicado por 0 es 0 sobre z a la menos 5 menos 5 por menos 2 es 10 porque menos por menos es más z a la 10 vamos a seguir simplificando que aquí tenemos que tenemos un x a la menos 1 porque 2 entre 2 es 1 pero como es negativo es menos 1 y a la 0 cualquier cosa elevada al 0 es 1 entonces tenemos aquí z a la 10 y esto es igual aquí tenemos esta propiedad si se pueden dar cuenta tenemos una x a la menos 1 en el numerador la podemos pasar en el denominador de manera positiva recuerden que se le cambia el signo si fuera positivo esto se le cambia negativo aquí abajo y viceversa así que bueno vamos a pasarlo al denominador vamos a tener 1 sobre x por z a la 10 y este es nuestro resultado de la guía de esto porque te grito a hacer nada efectuar la resta indicada en la expresión 3x cuadrada menos 5x más 7 menos menos 5x cuadrada más 3x menos 2 ¿cómo están amigos chiquito? estamos en el programa número 27 y es únicamente una resta lo único que tenemos que hacer es multiplicar este signo por esta expresión o polinomio entonces vamos a hacerlo perdón la letra de aquí creo que fue la peor que he hecho está terrible pero bueno entonces tenemos 3x cuadrada menos 5x más 7 que vamos a poner los términos con el signo alterado por este signo entonces menos por menos es más sería más 5x cuadrada menos 3x más 2 entonces vamos a agrupar signos iguales tenemos 3x cuadrada más 5x cuadrada nos da 8x cuadrada estos ya están este con este nos da menos con menos bueno es una suma nos va a dar el resultado menos de igual a una serie de 8x y aquí tenemos un más 9 y este sería el resultado de nuestra guía realizar el producto 2 raíz de 3 menos 8 raíz de 2 por raíz de 3 más 4 raíz de 2 hey que tal amigos de youtube les habla Darcy del canal canta me a control y estamos en el problema número 28 de la resolución la resolución de la guía por decirlo rápido dije algo que ni siquiera no sé pero bueno vamos a tener un producto nada más es un producto un producto con radicales bruto para que se espanten no la verdad es que está bastante fácil como ya habíamos visto aplicamos el Sasha Gray o sea este para acá y este para acá Sasha Gray es una actriz porno le hacía mukake así que está lleno de cultura bueno es que es curioso porque apenas salió la estúpida película de 52 de Grey oh come on o sea sí 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 por eso por eso pero probablemente por eso aclaré porque que tal si pensaban que ah sí sí de eso no bueno vamos a editar esa parte entonces vamos a tener la multiplicación vamos a ver que primero es este por este y este por este vamos a tener un 2 que multiplica a raíz de 3 entonces tendríamos un 2 raíz de 3 por raíz de 3 tendríamos un raíz de 3 al cuadrado la raíz con el cuadrado se va tendríamos esto y este con este se va y nada nos queda el 3 entonces tendríamos un 2 por 3 y seríamos 6 bueno vamos a indicar los términos mejor vamos a indicar todo este haríamos esto y tendríamos por 3 esto por esto el 2 por el 4 que está aquí afuera sería 8 raíz de 3 por raíz de 2 recuerden que por las propiedades de los radicales si tenemos esto es lo mismo que si tuviéramos esto solo solo en la multiplicación se puede hacer esto en la suma no solo en multiplicación entonces tendremos que van a multiplicar esto y tendremos una raíz de 6 aquí adentro no sé si nos convenga realizar el producto pero vamos a dejarlo así entonces aquí tenemos otra vez un 8 que multiplica a raíz de 3 no hay nada afuera así que tenemos nada más un menos 8 volvemos a hacer esto bueno lo que hice aquí fue teníamos el 3 por el 2 hice esto y pues esto es igual a esto es lo que hice aquí utilizando pues esta propiedad de los radicales en la multiplicación por favor sé que lo repito mucho pero no olviden que solo esto se puede hacer la multiplicación ya saben lo que pasa cuando hacen el eje con la suma así que vamos a tener otra vez un raíz de 6 y aquí tenemos un 8 por 4 tenemos que 8 por 4 es este 32 negativo voy a borrar esto este bueno va a pasar lo mismo vamos a tener un 2 raíz de 2 al cuadrado y se van a ir estos dos y vamos a tener un 2 nada más así que vamos a tener un 32 por 2 como se pueden dar cuenta vamos a empezar a simplificar y aquí nos nos combina pues hacer esto porque vemos que son términos iguales un más un menos se van y ya nada nos vamos a tener el 6 y que resta a menos 32 por 2 es 64 y vamos a tener menos 64 menos más bien menos 64 más 6 es menos 58 y bueno este es nuestro resultado de la idea del Instituto Politécnico Nacional del año del Instituto Politécnico Nacional del Instituto Politécnico Nacional del Instituto Politécnico Nacional del Instituto Politécnico Nacional